Está usted viendo Santanderianos Enrolados, séptima temporada. ¿Y con qué consejo le darías a los jóvenes de nuestra región que quisieran ser actores o actrices? Bueno, lo principal, no solamente a los que quieran ser actores y a las niñas que quieran ser actrices, es como tener los objetivos claros en la vida. Bueno, digamos que en mi caso, y no es que yo tenga el secreto, eso sí aclaro, sino que pues gracias a Dios me ha funcionado y me dio bien con eso, como que tomé la decisión de venirme a Bogotá, no fue una decisión como que me mandaron con apartamento, carro, universidad, plata para rompear los fines de semana, no, me vine a aguerrearla, de Busecito, Cúcuta, Bogotá, Berlín AVE, pues de bus para la universidad, de tener exactamente lo del Croazancito, Lavain, y pues esto tampoco es para llorar ni nada, porque para eso estamos, para guerrear. Pero hay que estar preparado para eso y tener los objetivos muy claros. Pasan muchas cosas, hay muchas barreras, muchos obstáculos, ya en torno a la carrera, pues hay que tener muy claro lo que uno quiere. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay gente que tiene el talento innato, hay otra gente que tiene que trabajarlo, que tiene que estudiarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que es una mezcla de las dos, o sea, como que nunca supe que tenía como ciertas habilidades para remedar, para interpretar, para lograr movimientos de corporalidad y ciertas cosas. Entonces, es clave, eso lo fui descubriendo, estudiando, preparándome y haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces, el consejo que les puedo dar es que lo tengan claro, tengan claro lo que quieren en la vida y que digan, esto es lo que quiero y estén preparados para pasar por delante de muchas cosas, que como todo en la vida hay obstáculos en toda carrera, en toda profesión, pero que sean fuertes ante este tipo de situaciones. Lincoln, cuando escuchas la palabra matrimonio, ¿en qué piensas? Matrimonio, eso es como un sueño que siempre he tenido, pues porque digamos que eso viene muy de la familia, de lo que te inculcan, de lo que aprendes, de los valores, de los principios. Y sí me gustaría, obviamente, tener familia, tener hijos, pero pues es algo que hoy en día asusta un poco, más en el ambiente en el que nosotros vivimos. A mí me da un poco de tristeza la palabra, ver cómo se casa la gente hoy en día con tanta facilidad y cómo se divorcia con tanta facilidad. Es como que, pues yo me caso y si no funciona, pues a los tres años me separo y listo. Yo creo que a todos nos pasa que cada vez es más que fulanito se separó. No jodas, ¿cómo así? Pero se casó así un año. Sí, ¿no? Y llevaban siete años de novio, pero le casaron y tal. Con esto no quiero decir que soy reácido al matrimonio. No, o sea, lo que sí siento es que tiene que estar uno, es difícil saber cuándo ya está plenamente preparado, pero tiene que estar uno ya como bastante seguro del paso que va a dar, porque yo sí lo quiero tomar con mucha responsabilidad, o por lo menos esa es mi ideal, con mucha responsabilidad al dar ese paso, porque si me voy a casar, quiero que sea algo de verdad. Eso no lo sabe sino Dios y la vida, pero me asusta un poco por el medio, o sea, no me asusta el hecho de que no me quiera casar, sino me asusta ver cómo esta realidad, cómo la modernidad, cómo el open mind, la mente abierta, todo esto va evolucionando, las comunicaciones, el hecho de que tú ahora tienes comunicación con todo el mundo, todo eso va avanzando, se van creando más relaciones, entonces hay que estar como muy seguro de eso, pero mi sueño sí obviamente es casarme y tener hijos, me parece como que están mis principios y es algo que algún día ojalá pase. ¿Qué significa el fútbol para Lincoln Paloma y qué? No, el fútbol pues imagínate, mucho porque soy enfermo por el fútbol, pues primero obviamente casi todos de peladito jugamos fútbol, pero yo también jugaba mucho fútbol, era prácticamente una cosa como que salía del colegio a la una de la tarde y a las dos de la tarde ya estaba jugando fútbol, yo estuve en el Calasans, en Cúcuta, hasta octavo y después estuviera en el seminario menor, entonces por ejemplo yo salía en séptimo de estudiar, vivía al lado del Calasans, a la una de la tarde salía y a las dos de la tarde ya estaba, yo llevaba el balón y ya estábamos todo un parche como de 20 jugando fútbol, como que las tareas las hacía uno súper rápido, las hacía más tardecito y llegaba uno, me acuerdo con unos collarcitos aquí de tanto jugar fútbol, y bueno nada, desde ahí obviamente como que me empezó esa pasión, jugué con la selección del Calasans, con la selección del seminario, estuve en selección norte, después llegué aquí y estudié en el Politécnico Gran Colombiano, estuve en la selección de la universidad, obviamente pues nunca logré ser futbolista, pues porque hay que tomar una decisión y la decisión está en el estudio, pues a no ser que vos seas un calidoso impresionante, y yo jugaba bien, pero pues no estaba así como enfocado, como que no, esto es lo mío y ya, futbolista y me van a llevar para no sé dónde, pero siempre jugué bien fútbol, todavía juego bien, ahorita me divierto mucho porque hacemos muchos partidos benéficos, tenemos un equipo que se llama Artista Fútbol Club, jugamos mucho con ellos, entonces jugamos por ejemplo nos invitan Villavicencio, Bucaramanga, entonces jugamos contra la selección Colombia, la que tiene el pibe, entonces pues para nosotros imagínate lo que significa jugar con el pibe, con el pitufo de Ávila, con no sé, con Diego León Osorio, yo con el fin de semana pasado estuve, te estaba contando, estuve en un evento benéfico, entonces jugamos, en mi equipo jugamos Aristizábal y yo, y otros compañeros contra un equipo de Faustino Aspril y el Chicho, entonces, pues todo eso para mí es maravilloso, estuve en el Mundial, producto de tanta fiebre por el fútbol, como que terminé la novela y dije, necesito un desconecte, se dio una oportunidad súper chévere con una agencia de viajes, y arranqué para Sudáfrica a ver 23 días del Mundial. Y me dice, el mal la hizo, ya la he cortado un mes antes de lo reto. Voy a combinarlas bien. Listo, 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 listo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es el partido! ¡Venga! ¡Venga por favor! ¡Estrella! 0 para el equipo de... ¡Estrella! Ya viene el impulso ¡Pierna derecha! ¡Arriba sobre el segundo parante! ¡Avierte ese balón finalmente! La pelota se queda apagando para que cumbre ¡Ake! ¡Ake con valor! ¡Viene reseccionando! ¡Gana finalmente de fuerza! ¡De mucha política! ¡Ahí estaba llegando! ¡Multa impulsa al centro! ¡La pelota que va penetrando rápidamente para que venga! ¡Lanza a Rivera Jorge! ¡La deja apagando finalmente! ¡Venga sobre la pierna! Mira, yo cuando voy a Cúcuta me da mucha nostalgia Porque es que... Me imagino que te pasa lo mismo O sea, Bucaramanga y Cúcuta Bucaramanga es mucho más ciudad que Cúcuta Pues es un poco más grande, ¿no? Cúcuta ha crecido mucho Está muy bonito Pues obviamente hubo un auge económico súper importante Y se le nota ese crecimiento Pero cuando yo voy a Cúcuta entonces empiezo Entonces me... Voy en carro Entonces, por ejemplo, yo llevo un amigo a Carolina Voy con una amiga, lo que sea Y siempre que voy Como que me tomo una tardecita Para darle la vuelta Por los sitios donde yo... Por donde yo parchaba, como decimos nosotros Entonces paso por el colegio Y yo soy feliz con tanto Mira, aquí era el colegio Uy, aquí en la puerta una vez pasó esto y esto y esto Y aquí al frente comprábamos las cervecitas Y en esa tienda nos parchábamos cuando nos volábamos de clase Y por aquí nos íbamos a jugar fútbol a la cancha de tan Y aquí en esta esquina nos sentábamos todos los amigos Y aquí rumbeábamos Y me empieza a venir a la cabeza una cantidad de recuerdos Y una cantidad de cosas que me llenan de mucha emoción Lo que más extraño es eso Esa vivencia de la infancia donde uno no tiene como... El problema es pasar un examen Que la mamá no lo regaña a uno Llegar temprano a la casa Ahorita pues hoy en día uno tiene una cantidad de responsabilidades Entonces extraño como esa ingenuidad Y esa vivencia de la infancia en mi tierra Además que como es pequeño Entonces uno sabía Ah, aquí vive a fulanito y pasa dos casas Y claro, está la casa de tal peladita Que yo venía en bicicleta a saludarla Entonces yo me acuerdo que antes, por ejemplo, de viajar a Bogotá Tenía como cinco novias Entonces las visitaba todas Cogía una bicicleta de un amigo Y me iba en bicicleta Y hacía visita como desde las seis de la tarde A media hora cada una Ojalá no van a ir al programa porque me van a matar Pero sí, mucha nostalgia Me trae muchos recuerdos Muy bien ¿Clin con Dios? Dios no, siempre lo más importante De la mano con Dios Soy muy creyente También mi mamá nos ha inculcado mucho eso Por ejemplo, lo tengo Esto, por ejemplo Así como lo ven de pronto un poco acabadito Que ya porque a veces lo cojo así Pues me baño mucho con él No me lo quito Esto está bendito por Juan Pablo II Entonces es como su nombre lo dice Es una bendición Porque me lo trajo una tía Que directamente habló con él Que se lo dio Que él lo tuvo en las manos Que nos lo trajo pues como A gran parte de la familia Soy muy creyente Voy todos los domingos a misa A no ser que, por ejemplo, esté fuera del país Y no sepa donde queda la iglesia Y que se presta como un poquito ahí De dificultad para ir Pero cada vez que puedo Voy a la iglesia Casi todos los domingos voy Ya tengo una hora fija de ir Vamos todos en familia siempre Y todo se lo dejo en manos de Dios En estos momentos de mi vida Están pasando muchas cosas chéveres Estoy decidiendo qué hacer en torno a mi carrera Porque tengo la posibilidad Gracias a Dios Después de este descanso que me di De irme para el mundial Después de estar dos meses en Estados Unidos A propósito de desconecte Porque quería como tomar un aire Tengo la posibilidad como de decidir Entre tres proyectos De los cuales me gustaría hacer dos Tener la posibilidad de hacer los dos Uno primero Y empatar el otro Cruzándome un tiempo Que es bastante complicado Pero a eso le estoy apuntando Y eso está en las manos de él Lo único que le pido es que me muestre Como el camino De lo que él crea que es para mí Me lo muestre Pero ya está ahí Ya están los proyectos Necesito que él me muestre Qué proyecto tomar O si se puede los dos Que sería maravilloso Kinkon pues No me resta más que Felicitarte Y darte las gracias Por atender a este llamado De Santanderianos Enrolados Séptima temporada Nos vimos allá en Cartagena Y pues me alegró mucho Cuando dijiste que sí Que querías estar en el programa Las cámaras están abiertas Son tuyas Lo que le quieras decir A la gente de Cúcuta Y de los Santanderes Bueno mi hermano Primero que todo te quiero felicitar Porque hacer esto que ustedes Están haciendo es muy valioso Porque todo lo que sea Iniciativa Berraquera Como dicen allá Sacar cosas adelante O sea tener un programa Ustedes venir hasta acá Para lograr un objetivo Para hacer una entrevista No solo a mí Sino a mucha gente Todo eso es muy valioso Hacer televisión aquí en Colombia Es complicado Hay mucho monopolio Se necesitan muchas ayudas Pero lo principal Es que apunta de ganas Y apunta de querer hacer las cosas Se logran Entonces los felicito Por este programa Y pues nada Para mí es un placer Haber estado acá Porque digamos que Pues gracias a Dios A uno como que Lo entrevistan mucho Tienen la oportunidad De radio Televisión Ciertos programas Pero este es un programa Que va dedicado especialmente A mi gente A mis raíces A toda la gente Que pues con la que crecí La gente que me conoce La gente que me admira De pronto un poco más Por ser de allá Entonces de verdad Estoy feliz de estar aquí En este programa Un saludo muy especial Para el Gran Santander Como ya lo dije Pues al fin y al cabo Es más o menos Una misma tierra Un saludo muy especial A toda la gente de Bucaramanga Que los quiero mucho Porque tengo familia allá Y en especial pues A toda la gente de Cúcuta Que es mi tierra Que sé que están conectados Con este programa Los quiero mucho Los llevo en el corazón Siempre estamos pensando En ustedes En sacar la cara adelante Por esta tierra Y bueno nada Pura buena energía Puro amorcito Y puras ganas De hacer las cosas Desde aquí Desde Bogotá Para ustedes Me despido Vea en nuestro próximo programa A otro norte santandereano Que igualmente le aposó A ser un gran actor Y que gracias a su tenacidad Y empuje Lo ha conseguido Por ello Hoy día trabaja En las mejores producciones De nuestra televisión nacional Y para el mercado latino Juan Esteban Televisión Es una productora de televisión Que se creó El 23 de marzo de 2004 Exclusivamente Para producir El programa de televisión Santanderianos Enrolados